Un antes y un después en tu negocio ir a la Feria de Cantón. Hay dos ferias al año, en abril y en octubre. Pues tienes que pre-registrarte, una tarjeta de visita, un correo electrónico especial para la feria. Y te ven como alguien serio, como un vendedor profesional. Hay un montón de pabillones. Hay tres fases, cada fase son cinco días y entre fase y fase hay tres días que no hay nada. Las negociaciones ahí con los proveedores no tienen nada que ver con lo que puedes conseguir en Alibaba. Intentar encontrar al menos 10, 12, 15 productos para poder lanzar. Ellos están interesados en ti, no tú en ellos, como pasa con Alibaba. Hay que ir a la feria con las ideas muy claras. Hola a todos, soy Paco y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Libertad Virtual. Hoy estoy en compañía de dos eminencias de la venta en Amazon, que son Altea y Álvaro, que muchos de vosotros ya les conocéis. Y vamos a tratar un tema muy candente, muy importante para los vendedores de Amazon, que es la Feria de Cantón en China. Un lugar donde prácticamente todos en algún momento en sus vidas, en su carrera de Amazon, tienen que visitar. Vamos a hablar con Altea, sobre todo, porque Álvaro todavía no ha estado y va a estar haciendo preguntas, pero Altea nos va a comentar todo lo que necesitamos saber antes de ir a la feria y lo que hay que hacer cuando estemos allí. Acaba de estar en la última edición, recientemente en 2024, y va a responder a todas las preguntas que tiene Álvaro, que va ahora en breve. Yo creo que en ¿cuánto tiempo? En pocas semanas. En pocas semanas. Así que os dejo en manos de estos dos profesionales. Muchas gracias Paco, porque además es un tema que me interesa muchísimo, porque dentro de poco, en muy poquitas semanas, me voy a Cantón, precisamente a la Feria de Octubre. Hay dos ferias al año, en abril y en octubre. Así que cualquier cosa que me cuentes me va a resultar súper interesante, porque excepto hotel y vuelo, no he hecho a su dente nada más. Así que ahora mismo lo que más me interesa es qué tips, qué consejos, qué cosas tengo que hacer antes de ir a la feria y luego ya te iré contando otras preguntitas que tengo en mi cabeza. Muy bien, Abre, será un placer ayudarte. Primero, te quiero comentarte que va a ser un antes y un después en tu negocio ir a la Feria de Cantón. Yo, de verdad, que aluciné, porque los datos que puedes conseguir en la feria no son para nada lo que puedes conseguir en Alibaba. Ahora os contaré. Cosas importantes que hacer antes de ir a la feria. Primero, crearte un correo electrónico especial para la feria, porque luego te avasallan de correos electrónicos meses más tarde, con catálogos, ofertas, no sabes ni de dónde vienen, y eso es terrible, tenerlo en tu correo electrónico. Entonces, un correo solo para la feria, lo tienes ahí apartadito. Otra cosa muy importante es hacer una tarjeta de visita, con el nombre de tu marca o de tu empresa y con ese correo electrónico. Cualquier stand, cualquier proveedor que vayas a ver, te va a pedir esa tarjeta. Nada más que vayas al stand, te va a decir, la tarjeta, por favor, y te ven como alguien serio, como un vendedor profesional. Entonces, es muy importante tener esa tarjeta. Vale. Eso es importante porque, además, hay mucha gente que dice, bueno, esa tarjeta ya no se lleva, eso es arcaico, ¿no? Pero, bueno, hay muchísimas páginas de internet online, de imprentas online, donde por muy poquito dinerito... Ah, sí, poquísimo, yo lo hice así. ...te hacen mil tarjetas y te puedes ir sin ningún problema. Yo creo que hice 500 y al final me sobraron 200, ¿eh? No hace falta hacer tantas, pero sí, 200 o así, sí, ¿eh? Es muy barato y súper rápido y hay páginas tipo... Bueno, hay muchas en internet. Muchísimas, me costó baratísimo hacérmela, sí, efectivamente. Otra cosa muy importante, tener descargada la aplicación de WeChat. El WeChat es como el WhatsApp de los chinos, lo utilizan para todo, incluso hasta para pagar el metro, el cine o lo que sea, para todo lo utilizan. Y si ven que no tienes WeChat, es como que no has negociado nunca con chinos o que tú eres nuevo. No, tienen que verte que ya tienes experiencia en negociar. Te van a pedir también el WeChat casi siempre. Yo solo lo daba cuando un proveedor realmente me interesaba ya, cuando ya veía que me gustaban sus productos y qué tal, entonces le daba el WeChat. Si no, le decía, no, no, solo la tarjeta y ya está. A mí, por ejemplo, me pasó, ahora yo creo que se puede saltar un poquito, pero a mí me pasó de que cuando tú te das data en WeChat, alguien te tiene que, digamos, como que aceptar en el WeChat, algún contacto que tengas, algún conocido que tengas. Entonces, está bien intentar hacerlo con anticipación porque te puedes luego tardar un poquito en que alguien te pueda aceptar y poder tener acceso a WeChat. Sí, hay algún truquito que corre por internet de cómo descargarte WeChat sin invitación, ¿vale? Por ahí, muchos alumnos míos lo han hecho y la verdad que funciona, ¿vale? Entonces, puedes buscar por YouTube y demás que hay vídeos. Otra cosa muy importante que tienes que hacer antes de ir es pre-registrarte, que eso no lo has hecho, en la feria de Cantón, en la página web de la feria. Es gratuito, ¿vale? Para los extranjeros es gratuito ir a la feria de Cantón, pero tienes que pre-registrarte. Si tú llegas ahí y no te has pre-registrado con anterioridad, vas a tener que pagar la entrada. No es muy cara, pero tienes que pagarla, entonces no vale la pena hacer eso. Tú haces un pre-registro y cuando llegas a Cantón te tienen que imprimir tu entrada, ¿vale? Que te la vas a colgar aquí con tu identificación, como eres un comprador oficial. Entonces, puedes imprimirla en diferentes lugares. En el mismo aeropuerto la puedes imprimir. Es gratuito imprimirla, ¿vale? La puedes imprimir en el aeropuerto. En cualquier hotel que esté relacionado con la feria, que tú vas a poder ver en la web todos los hosteles que están relacionados con la feria, ¿vale? Que te lo pueden hacer también. O incluso en la feria de Cantón, también desde el día de antes de acceder, también puedes hacerlo. El día de antes todavía está bien para que vayas a la feria a hacerlo, pero al mismo día hay unas colas terribles. No lo recomiendo para nada esperar a que te impriman allí esta acreditación para entrar. Entonces, para registrarme en la web, ¿no? De la feria, entiendo. Para registrarte es online, en la web de la feria. Sí, un preregistro. Vale, ok, perfecto. Luego, otra cosa importante, coger los billetes que tú ya has hecho y el hotel con anticipación. Porque realmente, luego puede ser que te suban muchísimo los precios porque hay mucha demanda y poca oferta. Entonces eso no es interesante. En cuanto a hoteles, yo cogí un hotel que estaba en frente de la feria. Hay varios hoteles por allí y pensé que es una ciudad tan grande, 17 millones de personas. Fíjate, si voy al centro, esto está lejísimo. Claro, no lo conoces. Y realmente no es así. Coge un hotel que estaba en frente de la feria, te cobra muchísimo más por estar allí en la feria. Es muy práctico porque tienen su transporte que te lleva cada 20 minutos a la feria. Es muy rápido. En un par de minutos estás allí. Pero realmente te cobran mucho por la categoría de hotel que es. Tengo que decir que hay hoteles desde muy baratos a muy caros. Hay muchísima variedad. Yo cuando estoy mirando, la verdad es que había de todo. O sea, te puedes ir por muy poquito dinero o si quieres te puedes ir a un superhotel hace y gastarte 500 euros la noche. Efectivamente. Pero no hace falta. Te puedes ir a hoteles que están muy bien por un precio bastante, bastante asequible. Sí, que vi entonces que hoteles en el centro, que además es espectacular la ciudad, hay que ir a verlas preciosísimas, espectacular. Hay hoteles de lujo en el centro que valían lo mismo que mi hotel que estaba allí en la feria. Tampoco estaba mal, pero digo, ostras, me hubiese ido a este hotel porque en transporte público, que son 10 minutos, es un transporte público espectacular, el metro es fantástico, limpísimo, súper rápido y bien explicado. Tarda 10-15 minutos para ir a la feria, entonces vale la pena cogerte un hotel por el centro que además tienes como más vida cuando estás por allí, puedes ir a cenar, salir a cenar, es mucho más divertido. Entonces yo recomiendo si vuelves a ir, ir a un hotel que esté en el centro de Cantón. Sí, a mí en el hotel me dijeron cuando llamé para informarme, bueno, escribí para informarme, me dijeron que tiene un autobusito que va entre el hotel y lo que es la feria, o sea que puedo entrar en transporte público, un autobusito, lo que sea. Incluso también, yo la tarifa que cogí es una tarifa de Cantón Fair, sí que entiendo que me imprimirán allí también lo que es la tarjeta de entrada, etc. O sea que, bueno, yo creo que ahí sí que no tendré problema. Sí, correcto. Otra cosa que hay que hacer también cuando llegamos a Cantón es coger una tarjeta online, una tarjeta para el teléfono móvil, ¿vale? Para tener wifi por todos lados, porque aunque en la feria hay wifi, es una calidad pésima, muy mala, hay momentos que ni siquiera tienes. Entonces yo estaba con el WeChat para agregar al proveedor y no había manera, no podía agregarlo, no tenía wifi. Y eso era desesperante en ese momento. Claro, aquí hay dos cositas. Mira, yo cuando he viajado, por ejemplo, fuera a Estados Unidos así, hay, por ejemplo, hay muchas páginas, pero hay una de ellas que tiene mucha fama que se llama HolaFly, donde también te dan una tarjeta virtual y entonces tú ahí puedes utilizar pues el, digamos, la red 5G o 4C o lo que sea de lo que es el país donde estás. La verdad es que no cuesta mucho. Yo cuando iba a Estados Unidos por, creo que era 15 días, por 50 dólares, tenía acceso a lo que es la red 5G sin tener que cambiar las tarjetas y además esta página había para todos los países prácticamente del mundo, o sea que en China también. Si no tenéis esto, pues ahí en la feria podéis comprar en el aeropuerto, en los hoteles también la venden, es muy práctico, todo el mundo lo hace. Y también para luego, y si quieres ir en taxi, porque ahí los taxis no puedes pararlo así en la calle como normal. Siempre están todos llenos, normalmente no, van todos llenos, es muy complicado encontrar un taxi. Entonces tienen una aplicación ellos, la descarga gratuita y puedes pedir un taxi. Entonces te dice dónde está tu taxi, cuándo te va a tratar en llegar y la matrícula. Entonces cuando llegas ya lo reconoces y ya está. Para pagar los taxis, recomiendo en efectivo. Entonces hay que sacar dinero, ¿vale? Con cualquier tarjeta, yo tengo Wise, en el hotel, en cualquier cajero se puede sacar dinero sin ningún problema. En ese caso se sacan yuanes y no hay ningún problema. Y encima va bien tener un poco de dinero por si quieres comprar algún souvenir, comprarte un snack o pagar al taxista. Entonces recomiendo tener algo de dinero de moneda china. Sí, aquí también seguro que en el aeropuerto cuando llegues también puedes cambiar euros o dólares en yuanes, incluso en el propio hotel, aunque quizás el cambio sea un poquito peor, pero el propio hotel también te cambia en moneda. Antes también has comentado un tema de aeropuertos. Hay dos aeropuertos principales a los que puedes ir, que es Wanshu, que es el propio de Canton, que es el que más cerca está, o Shenzhen, que está como a una horita y media, dos horitas en coche. Yo en mi caso, los dos son muy importantes, pero yo en mi caso, por ejemplo, tenía vuelo directo a Shenzhen y por lo tanto me voy a Shenzhen en vez de al que está un poquito más lejos, pero luego desde allí hay tren para ir hasta Wanshu que debe tardar, no llega a dos horitas, o también puedes coger un taxi o decir al hotel que te vaya a buscar. Es decir, tienes dos aeropuertos para poder jugar con ellos y decir, pues mira, pues uno es más alto que el otro o los horarios de uno me vienen mejor que el otro, lo que sea, son dos aeropuertos muy importantes, igual que ya los dos son varios para poder ir. Correcto, yo fui directamente al de Wanshu, al de Canton y desde el aeropuerto hasta la feria es como media horita en taxi. yo cogí a otro a Shenzhen porque me pilla vuelo directo y he dicho, va, así no tengo que hacer escala en Pekín ni en Dubái ni en ninguna otra y mira, me cojo el vuelo y se acaba y no tengo que hacer ningún tipo de escala. Luego en la feria hay tres fases, fase 1, fase 2 y fase 3. Cada fase está dividida por categorías de productos. La fase 1 es más tipo de cosas de electrónica, construcción y bricolaje. La fase 2 hay productos de hogar y cocina y decoración y la fase 3 es más dedicada a productos para mascotas, belleza, oficina, juguetes, ropa y calzado, ¿vale? Entonces depende de lo que nos interese, podemos escoger una fase u otra, cada fase son cinco días y entre fase y fase hay tres días que no hay nada. Entonces si queremos ir a dos fases, es mucho tiempo realmente, esos tres días entre medio, conocía gente en la feria, incluso españoles, que me decían que ellos iban a la feria de Hong Kong, que son los mismos días y esos tres días aprovechaban que está ahí al lado, ¿vale? Hong Kong, iban a esa feria esos tres días para aprovechar el tiempo, pero bueno, yo solo fui a una fase, me hubiese gustado quedarme más, pero solo fui a una. Las fases duran cinco días y estuve los cinco días, pero realmente el último día no saqué mucho provecho porque estaban ya todos recogiendo, estaban como ya, no se apetece mucho ni hablar contigo, si querían marchar. A todo correr que tres días tienen que entrar gente nueva. Claro, si querían ya como marchar y de hecho en mi hotel que yo estaba vi que el último día casi no había gente, todo el mundo se había ido. Entonces bueno, estuvimos ahí un día más que al final pues no lo aproveché mucho. Entonces yo si volviese a ir iría un día menos para aprovechar el tiempo. Vale, pero yo por ejemplo, imagínate, yo llego al hotel, me cojo el autobusito, me planto en la feria, hay un montón de pabillones, ¿cómo está estructurado? Porque decíamos, fase uno, imagínate, electrónica, yo que sé, hay un montón, hay varias categorías diferentes. ¿Esto cómo va? Es decir, yo me paso por un pasillo y resulta que hay un producto de un stand de mascotas, el siguiente es de hogar y cocina, el siguiente es de productos electrónicos, el siguiente es de no sé qué, o tiene algún tipo de estructura, digamos, que yo me puedo organizar un poquito mejor. Sí, cuando estás ahí en la feria te dan un folleto con todos los planos y también por ahí todos lados ves planos, está muy bien explicado. Entonces está dividido, hay tres pabellones, ¿vale? Y cada pabellón tiene dos o tres pisos. Entonces tú en cada, en los folletos puedes ver dividido por colores y ves, pues mira, herramientas en este color, hogar y cocina en este color, iluminación en este color, entonces tú ya sabes dónde quieres ir más o menos, ¿no? Y luego también hay una leyenda detrás que te pone, cada está en un numerito y detrás puedes ver qué fábrica es incluso lo que vende, un poco resumido. Entonces está muy bien porque yo me organizaba y decía, vale, el primer día voy a ir a ver todo el tema de hogar y cocina de este pabellón, el segundo día voy a ir todo el tema de decoración de este pabellón y el último día pues voy a ir a mirar sitios que me han gustado mucho y que tenga cosas que negociar con el proveedor a último momento, cositas así. Las negociaciones ahí con los proveedores no tienen nada que ver con lo que puedes conseguir en Alibaba. Te explico una anécdota, nosotros teníamos un producto que queríamos lanzar y negociamos con un montón de proveedores. Era un producto que era muy interesante, era de mi nicho y quería ese producto. No hubo manera de negociar online con proveedores en Alibaba, me daba un precio muy alto y pensaba, ¿cómo es posible que mis competidores puedan encontrar este precio? Es que no sale rentable este producto, es como para descartarlo, no hay manera, qué pena que tengo una diferenciación muy buena. Entonces lo descarté. Y cuando llegamos ahí a la feria de Cantón, vi, porque ves el nombre de cada fábrica, uno de los proveedores con los que había negociado por Alibaba y fui a hablar con él sin decirle quién era, no le di la tarjeta. Oye, ¿este producto cuánto vale? Y ahí tienen precios de feria ya, te lo deciden al momento el precio, al momento te dicen ¿por qué este producto tanto? Y dije, ¿cómo es posible que me esté dando un precio tan barato sin haber negociado nada? Y online negociando semanas y semanas no me dijo que no, que ya es su precio máximo, que no me podía bajar más, que era imposible ya. Mismo proveedor, sin conocerme. Y aún negociando con él me lo conseguí bajar un poco más. O sea, saqué un producto que yo ya había descartado. Entonces tú cuando vas ahí a la feria ellos ya te ven como un vendedor profesional. Esta persona ha venido hasta aquí, se ha gastado dinero, está en la feria, este ya no lo puedo perder. Pero está interesado realmente en negocio. Ellos están interesados en ti, no tú en ellos como pasa con Alibaba. Entonces ahí puedes conseguir unos precios que en ningún otro lugar. Bueno, yo tengo dos objetivos principales. Primero mi objetivo es bajar por supuesto el coste de ciertos productos que tengo porque tengo algún producto incluso de precio de coste de 20 dólares. Entonces cualquier cosa que pueda bajar es mucho dinero. Es decir, estamos hablando de mucho dinero y mi objetivo es rebajar pues entre un 20% o al menos un 20% lo que es el coste de cada producto que tengo. Y luego también mi objetivo principal es, mi segundo objetivo principal es intentar encontrar al menos 10, 12, 15 productos para poder lanzar durante el siguiente año. Claro. Hay que ir a la feria con las ideas muy claras. Saber lo que vamos a buscar. Yo no creo que cuando yo ir a la feria y decir, bueno, a ver qué encuentro. Y al cabo del día vas a ver tantos productos que te parecen interesantes y preciosos porque ahí tú puedes ver todos los productos expuestos. Ellos tienen todos los productos, tienen además catálogos con más productos, te dan el precio al momento y es que es una locura. Te gusta todo. Todo te gusta. Pero claro, luego tienes que analizarlo. Hay demanda, no hay demanda, hay competidores, qué precio necesito. Eso es una locura. No se puede ir así. Bueno, pero es mejor que digas todo me gusta, que llegues y digas no me gusta nada luego tenemos un problema que hemos perdido el tiempo. Cosas chulísimas, de verdad, cosas novedosas que vas a alucinar. Pero hay que tener un poquito de idea de qué voy a buscar. Yo creo que lo mejor es tener como 15 o 20 productos ya bien analizados de esa fase que vas a ver. Si vas a ver hogar de cocina o decoración, pues buscarte productos específicos que los vas a encontrar ya bien analizados y saber lo que vas a buscar y qué precio objetivo quieres conseguir. Y ahí es que vas a aprovechar muchísimo el tiempo de esta manera. Oye, hay una cosa que me preocupa también porque hay muchísima gente en la feria. Entonces, claro, tengo que ir a una hora específica a comer, merece la pena comer allí, te dan bien de comer o eso es un auténtico matar ratas que tienes que huir lo más rápidamente posible y organizarte un poquito para verlo todo por la mañana e ir a comer al hotel. Ese es un tema muy importante porque realmente es un auténtico desastre. Yo recomiendo coger un hotel con media pensión, desayuno y cena, desayunar muy bien, ir a primera hora a la feria, estar hasta las 3, 3 y media que ya acabas cansadísimo de andar tantísimas horas. Sí, creo que abren a las 9 y media creo que he visto. No me acuerdo si 9 y media o 10 por ahí. Sí, creo que 9 y media que he visto. Ir prontito por la mañana, estar hasta las 3 y media, 4, luego comer algo en el hotel, un pisco labis y cenar otra vez en el hotel porque realmente la comida en la feria es un auténtico desastre. Yo me adapto a todo y me gusta todo pero es que no se puede comer, es incomible. Hay unas colas terroríficas, no te encuentras el sitio para sentarte. También había como un McDonald's, un Burger King con una cola kilométrica. Es que no se puede, de verdad. Yo he cogido algo de hotel, un poco de fruta o algo y comíamos y luego algo de hotel. Me planto a las 9 y media, a las 3, 3 y media y voy para el hotel, lo que hago es comer y luego ya, obviamente, claro, lo que haré será todo lo que he visto esa tarde, pues intentar poner un poquito en blanco sobre negro en el hotel y poder un poco, digamos, hacer un poco de reflexión sobre lo que he visto porque si no, estoy muerto. Una duchita, organizas un poco, luego si quieres disfrutar un poco de la ciudad vas a visitarla un poquito y luego al día siguiente más. Oye, cuando vaya a visitar a la gente, ¿tengo que ir vestido de alguna manera? Es decir, ¿tengo que ir bien elegante, guapo o a ellos les da exactamente lo mismo? Es muy importante que vayas cómodo. Les da exactamente lo mismo como vayas, no les importa para nada y vas a acabar muy destrozado si vas con zapatitos y bien arreglado porque es agotador, son muchísimas horas, a veces te sientas en el suelo en un rincón para descansar un rato entonces acabas muy cansado. Tienes que ir con deportivas, con zapato cómodo y con ropa cómoda y les da absolutamente igual, no lo tienen en cuenta para nada. No es que te vean menos serio si vas vestido cómodo. Entonces eso es muy importante. ¿Y el clima? ¿Hace bueno? Yo fui en abril 20-25 grados. Fantástico. Llovía, el cielo estaba muy gris, hubiera una época un poco de lluvias y sí que llovía varios días, entonces nosotros nos daban paraguas y demás, pero bueno, 20-25, frío y no pasamos para nada. Ni siquiera lleve jersey. Es importante, no es menos que un sitio que haga 5 grados con abrigo, con la maleta. En abril, nada. Que saber que es un clima un poquito más. Luego otra cosa muy importante, si ya tienes proveedor y vas a la Feria de Cantón, tienes que conocer a tu proveedor. Los proveedores se desplazan donde haga falta, están encantados de conocerte, a ellos les gusta mucho conocer a sus clientes. Aunque el proveedor no esté en la feria como era mi caso, viene hasta la feria y queda contigo a cenar, te invitan a cenar, lo pagan todo para conocerte y puedes conseguir unos tratos increíbles con tu proveedor, unas negociaciones brutales. Yo desde que conocimos a nuestros dos proveedores en la feria, somos ya como socios con ellos, ya de verdad que somos como un equipo, entonces nuestra relación ha cambiado muchísimo. Sí, yo a uno de mis fabricantes le dije que iba a estar en Cantón, le dije que iba en principio en abril, aunque al final no fui y me dijo oye, tú me llamas, voy allí, ceno contigo y ojo, él está en Quindao que está al norte del todo y Cantón está abajo del todo, yo creo que habrá 2.000, 3.000 kilómetros. Pues sí, el tío estaba dispuesto a bajar abajo, comer, cenar conmigo para conocernos, la verdad es que llevo trabajando con él desde hace cuatro años y la verdad es que el tío se mostró ahí súper predispuesto a venirse a conocer, personalmente, la verdad es que sí, sí, lo vi muy muy predispuesto. Sí, la verdad es que eso es muy muy interesante conocer tu proveedor. Y nada, esos son todos mis tips, realmente creo que no tengo nada más que contarte, te deseo mucho éxito, seguro que vas a encontrar oportunidades increíbles en la feria y ya verás que vas a venir súper contento. Pues muy interesante, hoy ha habido muchas cosas que no tenía en cuenta, que me han venido muy bien y no te preocupes que cuando vuelva ya te contaré qué bien me ha ido y lo que he conseguido ahí, ya verás. Seguro que sí, deseando que me lo cuentes, Álvaro, un placer. Muchas gracias, Altea. Chao. Chao. Chao.